Hemos querido anunciar que esta presidencia estatal, tanto como la presidencia municipal en Durango, en los próximos días sabremos de buscar acercamientos con el Partido de Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano, entre otros partidos, a fin de que podamos ir construyendo juntos un gran bloque opositor al PRI con el fin de contender el próximo proceso 2018. Este gran bloque queremos conformarlo y debe de estar abierto para los partidos políticos, para los académicos, para los intelectuales y para la ciudadanía en general que esté interesada en aportar propuestas que puedan solucionarle los problemas a nuestro país. Es una iniciativa que, como recordarán, hace algún tiempo nació de nuestros presidentes nacionales, tanto del PRD como del PAN. Este gran bloque opositor que tiene mucho futuro y que está visto que cuando hemos sido juntos podemos sacar al PRI del gobierno. Nos queda como experiencia nuestro estado de Durango, nos quedan como experiencia Veracruz aquí en 2016, Quintana Roo, y en este proceso 2017, de nueva cuenta en las alcaldías de Veracruz y en la gobernatura de Nayarit. Cuando hemos sido separados, amargamente hemos descubierto que a quien le hacemos el favor es al PRI. Por esa razón y otras tantas queremos convocar a los demás partidos políticos y a todos los sectores de la sociedad a formar parte de este bloque para sacar al PRI del gobierno federal. Junto con esto, también queremos reconocerle el trabajo que ha venido desempeñando nuestro señor gobernador, doctor José Rosa Sáiz Puro, por ese trabajo no solamente en el campo social, en lo administrativo, como son sus tareas, sino también de acercar y de hacer comparecer a exfuncionarios, en el que ya vimos en días pasados que culminó con la detención y que esperamos que haya más detenciones, que pueda también hacer comparecer a los exgobernadores, que pueda hacer comparecer a los exsecretarios de finanzas, a fin de que todo lo que saquearon, a fin de que quien haya saqueado a Durango reciba su castigo, pero sobre todo que lo que se le haya saqueado a Durango le sea devuelto. Recordemos que a finales de 2015, de 2016, perdón, fue un problema para Durango cuando todo culminó también en el recorte en el gasto presupuestal social a nuestro Estado y que creemos que todas esas finanzas que le fueron sustraídas.